Con videojuegos, así se enseñará el idioma inglés a más de 500 estudiantes de 8 instituciones educativas públicas de Medellín. Esta metodología está enfocada en el disfrute del aprendizaje para atraer a los estudiantes que ven la educación tradicional como algo aburrido. Se hizo el lanzamiento el 8 de abril y ya se empezó con la segunda etapa que es la capacitación de los maestros, la capacitación de la parte administrativa que somos los que vamos a estar encargados detrás, cómo va siendo la evolución de los chicos, eso se hará esta semana, el jueves y viernes y yo creo que la próxima semana estamos empezando. Gracias a la donación hecha por Rosetta Stunt, entidad líder mundial en la capacitación virtual de idiomas, se podrá realizar una prueba piloto con estos estudiantes durante un periodo de cuatro meses. Va a estar basado en tres elementos fundamentales que son la emoción, la motivación y la experiencia. Queremos que los chicos le encuentren relevancia al inglés, encuentren que les sirve para algo en la vida. Los estudiantes que se beneficiarán con esta plataforma serán evaluados con el propósito de comprobar la eficiencia de la enseñanza por medio de juegos. Se espera que los resultados se vean en octubre con las pruebas de saber. De ser efectivo, este sistema será extendido a otros colegios y así buscar un camino hacia una Medellín bilingüe.